¿Qué es la Fundación Sierra y Fabra? Yo me juré, yo me juré de joven, no dar nunca la espalda a ningún chico o chica que quisiera verme en mi casa. Mi casa está siempre abierta, aunque tenga trabajo. Si un chico o chica me llama y quiere venir a verme, hacer un trabajo, tengo siempre una hora para él. Nunca he dado la espalda a nadie. Ese es uno de mis máximos orgullos. Pero claro, iba a colegios, en mi época de ir a colegios, daba cada año 250 charlas, de eso hace unos años, y me daban siempre los chavales sus libros. Léame esto, léeme esto, seré escritor. Yo decía, no lo sé, amigo, pero si tienes 15 años y has hecho un libro de 500 páginas o 200 o 100, depende de ti. No depende de que yo te diga si eres bueno o malo. Con los años llegaban a mi casa decenas de libros de gente joven que querían que yo se los leyera. Y claro, no podía, no daba el abasto. Entonces, de ahí nació un poco esta idea, hacer una fundación, la Fundación Sierra y Fabra, de ayuda a gente joven que quisiera escribir. Hace cinco años, por fin la puse en marcha. Para mí es algo increíble. Y cada año, 80, 90 chicos jóvenes y chicas de toda España se ponen a escribir y me envían libros así de gordotes y optan al Premio Sierra y Fabra. Bueno, le doy al que gana 3.000 euros, que no está mal para un chaval jovencito. Lo publica en todo el mundo, SM, una editorial importante. Y además se entrega en Madrid, pues ya lo habéis visto, o lo entrega Felipe de Borbón o Leticia o gente así. Este premio Sierra, sí, es un premio con pedigrí. Yo que soy hijo de republicano, si mi abuelo me viera. Pero bueno, hay que lidiar con todas esas cosas. Entonces, el Premio Sierra y Fabra ya se ha convertido en un referente para mucha gente joven. Y estoy saldando la deuda que tenía con mi infancia, con mi juventud y con todo esto.